Ya se la saben y vamonos con todos los conciertos de mayo LAMP OF GOD y PARKWARDRIVE Iniciamos pesados el mes de mayo y es que arrancando el día 2 tendremos a LAMP y a PARKWARE en el palacio de los deportes Promete ser un concierto lleno de desmadre y pues saben que LAMP nunca decepciona Los precios van de los 600 a los 1180 MORAD Los colombianos siempre andan de gira por nuestro país y el 2023 no podía ser la excepción Así que los próximos 2, 3 y 4 de mayo llegaran a la arena BFG de Guadalajara Los precios van de los 660 a los 2400 Mientras que el 6, 7 y 12 llegaran al palacio de los deportes Los precios ya no se los digo porque son sold out LOS BUNKERS Después de su regreso triunfal en diferentes festivales de nuestro país Los bunkers darán conciertos en solitario iniciando el próximo 4 de mayo en el Teatro Diana Guadalajara Los precios van de los 590 a los 1550 Además de que iban a encabezar el GNP, la banda originaria de Finlandia tendrá una actuación en solitario el próximo 4 de mayo en el Teatro Metropolitan Los precios van de los 580 a los 1950 Reels B El rapero español llegará nuevamente a la Ciudad de México para presentarse en uno de los recintos más complicados Así que el próximo 6 de mayo estará llegando al Foro Sol Los precios van de los 600 a los 1920 CRATER Y TESTAMENT Dos titanes de metal como los Sun Crater y TESTAMENT Llegarán el próximo 7 de mayo al pabellón del Palacio de los Deportes Prometiendo ser una noche inigualable El único precio es de 1140 en general TERASMUS Después de unos cuantos años de ausencia Por fin se viene el regreso de la banda de rock a nuestro país Siendo el Foro Teams de Monterrey La primera parada el próximo 9 de mayo Los precios van de los 1150 a los 1830 Mientras que el próximo 12 Llegarán al World Trade Center de la Ciudad de México Los precios van de los 580 a los 1440 Molotov Seguro ya saben del concierto Que brindarán Molotov en el Foro Sol El próximo 12 de mayo Ya que hay un chingo de publicidad por todos lados Los precios van de los 420 a los 2320 Y seguramente algún jueves saldrán a 2x1 Para que se pongan abusados TECAT EMBLEMA El emblema llega una vez más al autor de Hermano Rodríguez Con su segunda edición Los próximos 13 y 14 de mayo Un line up que tiene hasta para escoger Desde Robbie Williams Enrique Iglesias Black Eyed Peas Y muchos más El precio del abono es de 3630 Mientras que el boleto individual Ronda los 1900 Icons of Classic Rock Formado por los vocalistas actuales O pasados De alguna de las bandas de rock más famosas De los años 70 y 80 Como Dave Evans Frank Cosmo Y muchos más Llegarán al próximo 13 de mayo A la Arena Ciudad de México Los precios van de los 530 A los 2500 Alicia Keys La ganadora de 15 Grammys Visitará por primera vez nuestro país Siendo el Auditorio City Vanamex Monterrey Su primera fecha el próximo 14 de mayo Los precios Van de los 670 A los 25640 El próximo 17 Estará llegando al Auditorio Nacional Y los precios van de los 820 A los 26840 Y por último El 19 de mayo Llegará el Auditorio Telmex Guadalajara Los precios van de los 620 A los 25690 Imagine Dragons Por fin Por fin Tendremos los conciertos de Imagine Dragons En México Después de una larga espera La primera Es el 17 de mayo En el Foro Sol Y la segunda Y el 19 de mayo En el Estadio Banorte de Monterrey No les doy los precios Porque ya son sold out Y hasta quedaron a deber fechas Pero bueno A disfrutar de dos noches Que prometen demasiado Corona Capital Guadalajara El tradicional Corona Capital Regresa con una nueva edición Este 2023 Con bandas como Imagine Dragons Interpol Pixies Bueno esas dos bandas Ya pagan per real Charlie Puth Falls Y muchas más Los próximos 20 y 21 de mayo El precio general Es de 2.900 Y los abonos Ya no hay Raúl Alejandro Con su Saturno World Tour Raúl Alejandro Llegará el próximo 20 de mayo Al Foro Sol Siendo uno de los retos Más grandes de la carrera De este intérprete Los precios Van de los 600 A los 3.200 Ana Gabriel La Luna de América Regresa a su país natal Para presentarse En la Arena Ciudad de México Los próximos 19 Y 20 de mayo Los precios Van de los 1.240 A los 4.600 Y si quieren ir Apúrense Que ya no hay muchos boletos Christian Nodal Ahora que si lo tuyo Es lo regional El próximo 27 de mayo Tienes la opción De ver a Nodal En el Foro Sol Los precios Van de los 420 A los 4.800 Mago de Oz No podía faltar La clásica Arena Ciudad de México De Mago de Oz Y con su Diabulo sin ópera Llegará el próximo 27 de mayo Los precios Van de los 4.40 A los 1.630 Y estos Serán los conciertos Más esperados de mayo Si vas a ir a alguno Dejámoslo saber En la caja de los comentarios Nos vemos en Morat El Emblema Y Molotov Gracias Y nos vemos el próximo mes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!